Bueno gente, bienvenidos una vez más a Final Fantasy 15 Y continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior Capítulo que se destrozó bastante el coche Lo he reparado, he hecho unos apaños Y necesito que vayamos aquí ¿No? A ver, llevo unos días sin jugar, ¿vale? O sea que si estoy un poquito perdido No lo tenéis en cuenta, pero Fijar destino Quiero ir ahí, vais a flipar lo que se le puede hacer al coche O sea, es Una locura ¿Qué pasa? Que no me deja, tío Ya estamos Yo esto si voy sin entenderlo Aparcamientos Porque de noche te deja viajar libremente Vale De noche te deja viajar libremente Pero ¿La coña es que debería no? Y es una puta locura Porque no te deja marcar donde quieres Tiene que ser un aparcamiento A ver, yo doy por esto que eso lo puedes cambiar, ¿sabes? Si puedes ir a otro lado Porque tú estamos casi sin gasolina Doy por esto que podemos marcar Y si no quiero, pues Me cambio de sentido, ¿sabes? Y me pido para donde yo quiera Supongo que eso deja Pero Es una locura Es una puta locura Pero bueno, la misión la tenemos atrás No pasa nada Vale, iremos a hacerla Lo importante es que quiero Eh... Reposar Que hace el notice, tío Esto es nuevo Se lo ha de las manos, ¿eh? No sé cómo molaría Tiene un deja putado para hacer esas cosas, tío Aunque eso, eso Supongo que está prohibido hacerlo Supongo que en la vida real Eh, en los juegos todo está permitido Pero Supongo que en la vida real Vamos Si te ves un policial haciendo eso Te va a pegar una multaza de De tres pares de cojones La idea Vamos al mecánico Bueno, a la mecánica Vamos a la mecánica Vamos a repostar Y vamos A hacer una cosita muy chula Al coche Que encima es gratis O al menos cuando lo hice El otro día fue gratis El otro día Que a lo mejor para vosotros fue ayer Pero para mí fue El sábado, ¿vale? Hoy estoy a jueves Y supongo que esto lo veréis mañana Es una locura Como estoy haciendo esto Me lo estoy currando bastante Y la serie está teniendo bastante poco apoyo Y eso que sale mi careto Tanta gente que quería ver mi careto A ver, vamos a adelantar a este tío Supongo que podemos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué frena, tío? Tenemos gasolina aún No me fastidies Son falta que no creasemos en mitad del camino Menudo cachondeo Vale, vamos a aparcar Y me la estoy jugando muchísimo Estamos muy mal de gasolina, tío Pero bueno El depósito lo llenamos ahora Vale Aparcamos Y Repostamos Vamos, repostaremos ya del tirón Vale, vamos a repostar Y ahora hacemos lo que os digo Repostar Sí Merece la pena Dejar que se agote la gasolina No del todo Pero Tal y como lo tenemos Porque vale lo mismo Llenarlo Si queda Si le falta un poquito Que si le Queda Muy poco O sea, ya sea Que le quede muchísima gasolina O muy poca Cuesta lo mismo O sea, que sale muy rentable Hacerlo así Tal y como lo hemos hecho ahora O sea, pero esto Nos llena el depósito Y encima nos deja el coche limpito Pero Va a ser que no Porque quiere hacer otra cosa Vamos a cambiar Vamos a cambiar a Regalia Type D Es gratis Y la tía Pues le mola Le mola modificar el coche Pues lo visto Y mirad Que cosa A ver, la primera vez En una cinemática Pero no me lo esperaba Que fuese esto O sea, ahora podemos ir Por donde queramos ¿Sabes? Por mitad del Del desierto O sea, esto ya Mira, aquí está El Regalia Está equipado Con funciones Todo terreno Con él Podrás conducir Llevemente Más allá De las carreteras Habituales Y ejecutar Saltos al volante Con círculo Además Permite disfrutar De conducción Asistida En poblaciones Y otras áreas Por otro lado Si se queda Sin gasolina Su peso Impide empujarlo No le quites El ojo Al medidor De combustible El restante Para evitar Pasar malos Trabos Flipante O sea, imagínate Que estamos en gasolina A ver Hay una manera Hay una opción Que se llama Remolcarlo ¿Vale? Pero Esperemos no utilizarlo No me gustaría Declaración de guerra Vamos a continuar Con la historia principal Vamos a ver Que tal va Este nuevo Regalia A ver A ver Que tal Tiene resistencia Que no sé muy bien Que significa eso Me apuesto Que el ciclo Se podía saltar Pero no es así Tío Esto tiene que ser Monoptix Tío Estoy seguro Es Pero segurísimo Que tiene que ser Monoptix Porque es que No me deja O sea Yo creo que Debería dejar pasar Por ahí No No sé La cuestión Es que no deja Aquí El cocinero Tío Que ya se me olvida El nombre Es Muy Tirado Va a ser Muy Recto Vale Tengo que hablar Con Mónica En el asentamiento Que es a donde Estamos yendo Es que lo le ponía Regalia Resistencia Eso es que no lo ponía ¿No? Supongo que fuera Cuando estemos Por fuera Y todo eso Que Que Pues coño La resistencia Del coche De estar dando piños A lo mejor no A lo mejor Es un invento mío Pero hombre Tampoco es que Deja hacer nada más Tío Hay que frenar Tío La música Esta es un poco Tristona ¿No? Vale Pues nada Venga Vamos a aparcar Ya es tú O sea El coche Me da modificaciones ¿Eh? ¿Ahora cómo bajan? ¿Tío? Vale Curioso Curioso Escuché Mola ¿Eh? Puede ser un transformer A ver Vale Si os acordáis El capítulo anterior Justo al finalizar Nos llamaron Después de finalizar Las mazmorras Y nos dijo Que íbamos A Ir A A A una base De los tíos estos A reventarlos A Amargarles La fucking vida ¿Por qué no me deja? Tío Cuando se llama normal No me deja ¿Por qué? Pues está al lado Tío Vamos a un coche Tan cerca Pues mira Vamos a ir Y aparcamos Por un lado Ya está No es que si no va a ser Un patio Parece que está Cerca Pero Realmente no es así Tío 300 metros Que son Unos cuantos minutillos Andando Ah Gladio es de la De la De la Ah Si hay un aparcamiento aquí Vamos a aparcar aquí Supongo que tampoco podemos aparcar donde queramos Porque aquí por ejemplo Si no estuviese el aparcamiento Obstaculizaríamos la carretera Y no creo que sea No creo que nos permitan hacer eso Así que a ver Díjese al margen norte De Doscae ¿Y esto qué? Esto es como una jirafa ¿No? Una jirafa Que quiere Pelear Tiene un montón de vida O es que he estado esperando a la otra Y ahora se ha movido Sonó un montón No sé yo si realmente Se ha irrendado De esto ¿Eh? Pulsa Círculo antes de que desaparezca el medidor Para realizar un máximo de 10 ataques Combinados En un único rebate conjunto Supongo que al pulsar no han tenido Oye Pústame Esto tiene más vida Tío Y mi tío tocando la gallita Se la guarda Se toca y se la guarda Tío El tío está muerto Por favor Bueno Vamos a matarlo Lo que nos dan es Carne Carne para Carne Carne Vale Del animal A ver También me parece curioso Porque aquí podemos cocinar Una cita nueva ¿No? Supongo Tengo miedo ¿Por qué se ha puesto la cámara así? Tío Porque ahora estamos reven... Ah, porque están de niveles bajos Pero todavía de nivel 9 o no sé cuándo Vale Creo que no era Mónica hacerle matarlo Pero bueno Hola Mónica Príncipe Noctis Por favor, join the marshal up ahead The rest of you will assist me in the diversionary effort Venga Se va a liar Nos quedamos solos Tío Vale No sé si es porque el juego está en inglés, etcétera Pero me da toques de metaldiar No sé No sé Las drogas que me entran por el cuerpo a veces También puede ser que sea por los niveles Cómo están hechos No sé Pero me dan un poquito Metaldiar Tío ¿Van de llevar? ¿Van de llevar? ¿Van de llevar? ¡Van de llevar! ¡Van de llevar! ¡Van de llevar! Vienen más, eh, justamente ¡Van de llevar! ¡Van ¡Van! Nice, venga. Las ilusiones pueden ser malas, creo. Me da un trofeo. Ah, vale. He gastado sin querer la magia esta que teníamos. Ahora, mi pregunta es... Ah, la sigo teniendo. Vale. Eso es nice, eso es nice. Pero me ha cojonado bastante, tío. Ah, no, por aquí hemos venido, tío. Hola. Te veo un poco negro, ¿no? Te hacemos un poco con mi magia. Esto está ardiendo, tío. ¡Tandos, allí vamos! ¡Muchas! 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 Vamos a ver, no escamas, no escamas. ¡Muchas! 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 Tío, pero realmente cuesta muchísimo que se recargue al lado del juego. ¡Hola, qué guapo! ¡Bum! ¡Ya no te lo esperabas, crack! ¡Ya vale, ¿no? ¡Venís arriba, tío! ¡Ah, se me ha gastado, eh! Pues sí que se gasta. ¡Sí que se gasta! Vale. Al menos ya sabemos que se gasta. No voy a utilizar nada porque tengo poco. Quiero hacerlo todo al 100%. ¡Vale! O sea, ya sabemos que se gastan menos. ¡Vale! Venga, no, tío. En vez que me pone X para abrir... Míralo, ¿eh? Son unas cosas que no me gustan, tío. Tío, ¿sois un poco grandecitos, no? ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde estás, tío? Tío, ¿eh? ¡Cuidado! ¡No suriminal! ¡Vale! Con el, no duro. Me gusta! Ya está. Se terminó la música. Hay que volver. ¿Cómo volvemos, tío? ¡O no hay que volver! Es que ahora mismo no sé muy bien qué hay que hacer, tío. El juego se explica como un libro abierto. Intento correr por aquí. Me encanta. ¿Te quieres hacer medio que puedo abrir la puerta? O pasas tú primero, que te veo con mucha prisa. Luego cuando en el combate vas atrasado, cabrón. Las siete de la tarde, ya. Madre mía. Va a las seis de la noche. Vale. Marshal, es bueno verte de nuevo. ¿La rueda de tu lado? La rueda de lluvia. Los NIFs no podían tomar sus ojos de nosotros. Gracias a ti nos abrimos su atención. ¡Ojito, eh! ¡Sanseo! ¡Loki! Pero con un Q. ¡Ojito! ¡Se va a liar, gente! ¡Primer boss! Oye, has matado a mi padre, supuestamente tú. No lo serás realmente, pero... A mí no me vas a matar, hermano. Baja, baja con el Metal Gear ese. Luego dicen, no, pero... Si se parece al Metal Gear, pues ya ves que si se parece, tío. Coño los soldados. Encima hay soldados también, tío. Venga, primero las unidades. No hay soldados. No hay soldados. No hay soldados. Ah, tío. Me va a tocar pegarte con las espadas nuevas. Aunque se supone que esas me quitan vida. Sí, a veces sí que... Me quitan un mazo de vida, eh. Por atacarme con esas espadas. Vamos a relajaros porque quitan mucha vida. Pues también, pronto ha muerto, tío. ¡Poción! ¡Poción! ¡Venga! ¡Amor! No hay, vale digo, no hay otro punto... O sea, no falta atacarme. Alguien disparas, hermano. Ah, aquí hay peña por ahí. Espérate, que de esto me encargo yo en un momento. Necesito, exacto. Me tengo que recargar, tío. Me des una basurilla, tío. Tú ni vos ni hostias. Me estás piando, pero como un campeón, eh. Menudo bullying, compañero. Menudo bullying. Encima, Freddy, muere. ¿Qué ha pasado? Derrota a Loki y su unidad Mighty Tech. Cinemática, supongo. Impresivo. Te ver en acción me pone a mi mente a soledad. Es claro que no necesito más preocuparte. Regreso a mirar a los NIFs. Hasta la próxima vez. Cuidado. Vale. Pero... ¿Qué ha pasado? El tío ha muerto. Es que parecía como que era como muy malo, ¿no? En plan, no malo, malo de jugar mal o de pelearte mal. Sino malo en el sentido malo, de que era como una persona que iba a ser... potente en la historia. Pero no parece ser que no. Pero no lo hace. ¿Es que es muy malo? No, por favor, no lo tengo de otra manera. Es que el coche no es normal, si lo tengo de otra manera. Uh, esto es solo el principio. a lo mejor no ha sido buena idea la formula del coche porque aparte de que la cinemática sale de esta mierda por lo visto no le podemos sacar de utilidad aún subimos el nivel 13 bien, me gusta no, no bueno, esto es muy anime cuando ha salido el tonto cuando ha muerto el tonto cuando te crees Kratos cuando realmente eres Zeus Dios, que pringao ha muerto muy easy realmente ha muerto muy easy me lo esperaba más fuerte la dificultad creo que no la toque o si, no se si hay dificultad si hay dificultad la estoy jugando normal vale, los juegos en los que nunca he jugado en una saga como el Final Fantasy que llevo a jugar creo que los días que he jugado Final Fantasy tenía 5 años tal vez o 6 si, si, porque fue en la play 1 de hecho era un juego tío que molaba porque el personaje se convirtió en una bestia infernal gigante mola muchísimo en los juegos así, que son nuevos y que no para mi son nuevos en la saga no son más en normal por eso, por ejemplo, World of War lo estoy jugando en difícil al igual que Assassin's Creed etc. pero los juegos así, que nunca los he tocado y que no sé que me puede esperar no me las quiero jugar pero bueno, está siendo, bueno relativamente fácil de momento, claro la mazmorra del capítulo anterior no fue fácil o sea, me las vi negras de hecho creo que me terminé en agonía un par de veces que agonía ya es como el límite cuando bajas de agonía mueres y para eso hay que curarse antes capítulo 3 ancho es el mundo no existirá que, toma ojito y mira, se llama la primavera la primavera Estos son los malos del juego, el ejército imperial está ahora a tu disposición. Un punto malo, mientras los fugitivos restan a lo largo. Mis hombres y yo continuaremos nuestra procura por el Prince y el Oracle. Tan glorioso, mi cristal. ¿No? ¿No hay mucho más? Es que no hay mucho más. ¿Vale? Es que no hay mucho más. ¿No hay mucho más? Puede haber llegado hasta ahora. Quizá incluso tuviera una mirada en el meteor. ¿El meteor de los 6? Lo mismo. Su calor está harnizado a poder de Lestalem. Oh, eso suena muy genial. Estoy realmente esperando a esto. Es un paisaje, ¿eh? Lo más grande es que hay que leer los textos, tío. Será una larga carrera. Lo mejor llenar el tanque antes de comenzar. Creo que tenemos un lugar sólido de la tierra ahora. La sala de conducir es tuya, Noct. Si lo deseas. Bien, para ponerte al volante de Regalia Conoctis, selecciona la opción de conducción manual. Es esta posibilidad de desgranar los aspectos más esenciales de los juegos en la Academia de EOS. En el menú, visita la... ¡Nice! Me llaman. Hola. Noct? ¿Eres? Es realmente tú. Es muy bueno escuchar tu voz. Todo está bien aquí. Hemos conseguido hacerlo hasta Lestalem. Hemos acabado en nuestros nuevos días. Entonces, sí. Déjame saber cuándo estás llegando para que podamos reunirnos. Sí. Lo haré. Te lo mejor. Muy bien. Muy bien. No puedes llamar a nuestro propio hermano. En todas las malas, no tuve no fue el abiturado que la transmisión de Lestalem. ¿Qué de mí? ¿Quién dice algo sobre mí? Pronto, a ver. ¿Ves ese signo? ¡Chocobos! 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 No hay tiempo para eso. Necesito llegar a Lestalem. No hay tiempo para eso. No hay tiempo para eso. No hay tiempo para eso. ¡Venga! 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 ¡Vamos a verlo! ¡Sí! ¡Va a ser increíble! ¡Sí! ¡Va a ser increíble! Ya sabéis, dejad un buen like. Que ayuda muchísimo al canal. Suscribíos si es nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! Bye.